Mira, yo, mi padre es nacido de Carreño, y claro, la familia de mi padre estaba toda en Imbarán, donde la Virgen de los Remedios. Y yo tenía una tía allí que tenía barra, y cuando éramos chavalines, pues claro, ella siempre nos llamaba, porque no tenían el agua en casa, no teníamos, vamos, eran otros tiempos que no son ahora. Y yo iba con su panilla y allí conocía a Víctor, mi marido, y bueno, ya te digo, no pegaba muy bien, porque yo además era un niño revoltoso, a mí me gustaba mucho salir, y era donde te digo que iba al baile de zapatillas y madrenas, y parábamos, porque íbamos a bailar al pueblo de Víctor, que yo vivíamos aquí en Imbarán cuando aquello, y después el baile era en el baile, y íbamos con todo eso, lo dejábamos allí abajo, a bailar, luego volver a Cazaños y para casa felices. Yo tenía una tía que la quiero muchísimo, pero ya se murió a la torrida, pero la tengo muy presente, muy presente. Yo de mi infancia, voy a contarte, la infancia fue feliz, la única diversión que teníamos era ir a las escoyades, que tú sabes que en casa de los ganadores, cuando se terminaba la cosecha del maíz, empezaba la gente a llamar para que arreglarse a escoyar, eso consistía en que los hombres a fin de riestes, los chabaluques eran los que al baile íbamos cubriendo de espanoles, después había juegos por debajo de la hoja, y nos prometían siempre donde íbamos, que al final, cuando fuera la última, que nos traían a los ciegos de Mirada, que era una mujer que tocaba no sé qué clase de aquello, pero bailábamos y disfrutábamos allí, que nos matábamos. Después ya sí, empecé a ir al baile de Chaní, Cotamón, allí tocábamos los manillos, en aquella época, fue donde conocí al marido que tengo hoy, tenía 15 años, fue un poco temprano, siempre decía yo, no llegues a casa porque si te ves mi madre nos matas, él quedaba en ella siempre. Bueno, después el noviado fue progresando, hasta que él fue a la mini, que fue un retraso por culpa de él, de que tenía que ir por los estudios, tuvo prórroga, y a los dos años de venir de la mini nos casamos, yo empecé con un bar en el 55, que entonces era montar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, fue cuando el furor de ensideza, y ahí no había nada más que gente de lo que llamaban aquí los, ¿cómo se llamaban esas? Los coreanos, los coreanos, pero que trabajaban en un sitio muy peligroso, de escapares, y ahí la gente gastaba dinero porque como pensaban que se iban a morir enseguida, ahí fue donde vino el furor de ensideza y de gastar dinero y tal, y ahí fue donde dejé mi juventud, porque ahí tuve 40 años, pedada, hasta que las hijas terminaron la carrera, y yo ya con el marido jubilado, dije, bueno, pues yo ahora también me voy a jubilar, y me jubilé y aquí está. Pues yo también fui en Covadonga, nací en otra zona, y tengo cuatro hijos, fui muy feliz, pero mi hijo, mi hijo, no, 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 y hace muy piriñina, tuve que andar por las tierras, sallando, cegando, pasando el frío, y al baile, al baile nada, porque cuando venía la orquesta, ya tenía que ir pa' casa, pues el baile nada, cuando se había, había, pa' mí, tres romines, la de San Pelayo, la de Tamón y la de Llaraz, y antes de escurecer en casa. Y pues conocí a mi marido, estaba haciendo la mire por la Guardia Civil, y con mi casa, la Guardia Civil, dormí en casi todas las semanas, porque andaban de montaña, echaré un tiempo por allá. Y allí fue un buen nacido, y así fuimos saliendo, y hasta que no me casé, no salí de casa, y nunca, me he regalado de luz, nunca, hasta que no me casé, entonces, sí, entonces, entonces regresaba de noche, porque entonces ya no me reí, pero más, sí, yo me fui feliz, pero trabajé mucho, porque fuimos dos hermanos, yo sé que era mayor, y como mayor, pues era yo, la que llevaba, pues, tuve un traje de casa, en todo, y ya muy pequeñines, que los vecinos decían a mi madre, pero se repetían, van a quedar enanes, hombres, y decían a mi madre, ah, y mal trabajé, a mi madre, y mal, no, hombre, no, que no quie malo nada, que yo también trabajé de mi pequeñina, y fuimos alante, la bendición fue que nos lo llevó un síndrome, eso fue la bendición, porque mi padre, el hombre, pues claro, yo no quería, parecía que se acababa el mundo, y después parecía, pues mira que yo, con el disgusto que tenía tan grande, me dieron en sireza, con 58 años, no se adaptaba, porque una persona mayor ya no se adapta como joven, no se adaptaba, decía que enfriaba en las manos, cuando te quitábamos en la tierra la nevada, para poder llegar por ahí, y enfriaba en las manos, en el sireza, porque nos metieron en, en las plantas, en la arquitectura, pero no me había enfriado en las manos, pero bueno, poco a poco el hombre fue, metrando por el agua, y pues estaba muy contento, y le decía, miren, todavía ganando el sueldo sin trabajar, no lo puedo creer, y mi abrigo fue feliz, y después, y después,